...de desarrollo social, la maestra Ana Bárbara Casillas García. Está con nosotros también el fiscal general del Estado, el maestro Gerardo Octavio Solís Gómez. Y por supuesto el secretario de Salud Jalisco, el doctor Fernando Petersen Aranguren. Cedo la voz para comenzar esta conferencia de prensa al fiscal general del Estado. Gracias, señor presidente. Gran cantidad de estados, dentro de los cuales Jalisco no es ajeno. Derivado de esto y cumpliendo con las instrucciones del Ejecutivo, las diversas dependencias hemos estado llevando a cabo reuniones de trabajo y de coordinación para complementar todas y cada una de nuestras atribuciones. En lo que al caso que nos ocupa el día de hoy y que se mencionará en un momento más, he de referirles que la Fiscalía del Estado está coadyuvando intensamente con la coordinación y la Secretaría de Salud a efecto de llevar a cabo la aplicación exacta de la Ley General de Salud a nivel nacional y de la Ley de Salud en el Estado. Ahí vamos a encontrar una serie de disposiciones de carácter administrativo, médico y técnico que en este momento cobran una gran importancia derivado de los acontecimientos de los que ustedes han estado dando cuenta. Y también no solamente eso, sino que se han llevado a cabo ya de manera permanente una serie de inspecciones, verificaciones y actuaciones al interior de todos aquellos proveedores o prestadores de servicios relacionados con la salud. En cuanto a este tema en específico, he de mencionarles que en esta semana se recibió en la Secretaría de Salud una serie de datos relacionados con inconsistencias respecto de un prestador de servicios que estaba llevando a cabo una serie de pruebas, las cuales no reunían con las condiciones mínimas ni de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco por las prescripciones del gobierno federal, ni mucho menos por las que prescribe el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud. Derivado de la Secretaría de Salud, derivado de la Secretaría de Salud, derivado de la Secretaría de Salud, derivado de una serie de investigaciones, se presenta una denuncia a la Fiscalía del Estado, mediante la cual se hizo un par de revisiones específicamente a un laboratorio que estaba llevando a cabo el servicio de la verificación a través de la prueba rápida para detectar el COVID-19. Hacia donde queremos llegar es que uno de los principales hospitales de esta ciudad, el Hospital Puerta de Hierro, estaba ofertando un producto, en este caso un servicio relacionado con la corroboración de los síntomas a través de dicha prueba. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud y la coordinación, que están llevando a cabo una serie de inspecciones rutinarias y exhaustivas para coadyuvar en todos estos aspectos. Ya dará el doctor un poquito más de antecedentes al respecto, presenta la denuncia ante la Fiscalía del Estado al haber encontrado determinadas inconsistencias en la forma como se llevó a cabo la producción de este tipo de reactivo y la manera en la manera en la que se evidencia a través de un certificado la autenticidad o no, en este caso, de los resultados. ¿A dónde lleva esto? A una verificación en un laboratorio que estaba subrogado por este hospital. Se presenta personal de la Secretaría de Salud, de Copris Hall, personal de Fiscalía, y resulta que el laboratorio a que se hacía referencia en el contrato de subrogación era una casa habitación, la cual en un anexo que anteriormente seguro podría haber servido de cochera, estaba un local que tenía un letero de óptica, mismo que es el domicilio fiscal, en donde se estaban presumiblemente llevando a cabo la corroboración de las pruebas para detectar el COVID-19. Ante estas circunstancias y dado que se encontraban ante un hecho inminente de riesgo sanitario, procede el Ministerio Público a apoyar al personal de Copris Hall con la finalidad de hacer una revisión exhaustiva al interior de este inmueble. Así sucedió, se recabaron ahí una serie de datos, se levantaron una serie de actuaciones administrativas y jurisdiccionales, y posteriormente el personal acudió al Hospital Puerta de Hierro con la finalidad de llevar a cabo diligencias similares, y ante el incumplimiento de una serie de normativas de carácter administrativo, se procedió a la suspensión de ambos locales. Esto, como lo comento, estamos haciendo cumplir las leyes federales, las leyes estatales, tanto al interior de las dependencias de gobierno como en todas aquellas instancias privadas que están obligadas a trabajar de manera coordinada en la contingencia. Es importante resaltar que el trabajo coordinado de estas dependencias y otras que se están sumando va a continuar en todo momento hasta sus últimas consecuencias en tratándose de aquellas personas o proveedores o prestadores de servicios que pudieran estar poniendo en riesgo a la población. No únicamente a las personas a las que se les practicó la prueba sin las condiciones técnicas y científicas mínimas, sino que esta prueba, al dar positivo en un examen bien elaborado, pero al dar negativo en un examen mal practicado en proveedores de estas características, no solamente los pone a ellos en riesgo, sino al resto de la población, a sus familiares, y hace que el virus se propague con mucha más facilidad. Aquí la instrucción que tenemos y es lo que vamos a estar llevando a cabo las dependencias que aquí representamos y el resto de las dependencias del Ejecutivo, se va a aplicar la ley de manera puntual, inflexible y esperamos la total colaboración de todos aquellos prestadores de servicios que en este momento están ligados de manera directa o indirecta a enfrentar la contingencia. Muchas gracias. Hacemos ahora el uso de la voz al doctor Fernando Petersen, Aranguren, secretario de Salud Jalisco. Muchas gracias a todos. Bueno, pues antes que nada quisiera repetirle los números para todos ustedes sobre cuál es la situación de Jalisco. Hasta el día de ayer, rueda de prensa de ayer, 104 casos confirmados y descartados 725 casos. Es importante decir que el día de ayer se sumaron tres nuevos municipios, con un caso cada uno, que son el municipio de Yahualica, el municipio de San Julián y el municipio de Lagos de Moreno. Hasta el momento, 87 casos, o sea, el 84 por ciento de todos los casos se mantienen en resguardo y no están hospitalizados, se han hospitalizado 17 personas. De estas 17 personas han estado en el Instituto Mexicano del Seguro Social 5, en el Issste 1, en el Hospital Civil de Guadalajara 1, en los hospitales privados 8 y en la Secretaría de Salud Jalisco 2. Esta es la numeralia hasta la noche de anoche. Y bueno, ante esta emergencia sanitaria que atraviesa el mundo, Jalisco tiene la muy importante necesidad de hacer una identificación oportuna de los casos, para lo cual desde el primer momento instalamos nuestro sistema estatal de vigilancia epidemiológica. En este contexto es importante decir que llevamos a cabo las pruebas de PCR que todos ustedes saben para la detección de COVID-19 en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que cuenta con el aval del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o INDRE. El 18 de marzo la Secretaría de Salud tuvo conocimiento por parte del municipio de Cuautla sobre una gran cantidad de mexicanos que residían en los Estados Unidos y que habían llegado a este municipio debido a las festividades. Se hizo una investigación epidemiológica y un muestreo aleatorio a la comunidad, identificando casos sospechosos, todos con síntomas leves, por lo cual se les indicó un aislamiento domiciliario. A través de la prueba de PCR se notificó el primer caso positivo en el municipio de Cuautla. Fue un masculino de 24 años de edad, quien posteriormente difundió a través de un video que él no era portador en base a que había resultado negativo en una prueba realizada en un laboratorio privado. Dicho laboratorio del Hospital Puerta de Hierro no tiene el aval del INDRE para la regresión de las pruebas de COVID, por lo cual instruí de inmediato que se llevara a cabo una investigación sobre cómo se hacían las pruebas ante el riesgo que podría representar el hecho de que pudiera ser un falso negativo. Es importante recalcar que estas revisiones forman parte del trabajo diario de supervisión que hace a todos los laboratorios de establecimiento que ofrezcan pruebas, así como a otros giros que pudieran poner en riesgo la salud de los jaliscienses, esto realizado por la COPRISJAL. Actualmente en Jalisco sólo hay tres laboratorios avalados por el INDRE, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Laboratorio del CIVO en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Patología Clínica. Esto es muy preocupante y tiene origen en la escasez de pruebas que tenemos para detectar COVID-19 a nivel nacional, ya que el gobierno federal sólo admite las que estén autorizadas por COFEPRIS. Esto desgraciadamente ha abierto la puerta a algunas personas para que vean en esta limitación una oportunidad para comercializar pruebas que no cumplan con los estándares de calidad y que pudieran estar poniendo en riesgo la salud de la población al ofrecer pruebas cuyos resultados pudieran ser falsos negativos. La COPRISJAL, como ya escuchamos, realizó la visita de verificación que dio por resultado los hechos ya descritos por el fiscal. La Secretaría de Salud Jalisco subraya que la intervención epidemiológica en el municipio de Cuautla ha sido la adecuada, que tenemos plena certeza de los casos reportados como positivos y que se han identificado también contactos, iniciando también el aislamiento domiciliario. Hasta el momento, en Cuautla se han realizado 25 personas sospechosas pruebas, de las cuales nueve han resultado positivas y el resto han resultado negativas. Adicionalmente, hemos distribuido gel, alcoholado y cubrebocas en 19 de los municipios de la región 7 Autlán, a la que pertenece Cuautla, otorgando capacitación al personal de fomento de la atención médica para abordaje en los casos sospechosos de COVID y mantenemos filtros sanitarios en las centrales de autobuses de la región, identificando posibles casos febriles y pacientes con síntomas respiratorios. Es importante decir de manera complementaria que hemos estado reforzando la vigilancia epidemiológica en Puerto Vallarta, en Tomatlán, en Autlán, con módulos para la toma de pruebas como parte logística para facilitar el acceso a la población. Por otra parte, queremos también informar y lamentamos comunicar que se confirman dos defunciones más en el Estado, con lo cual se suman ya, y ustedes verán hoy en la noche en el reporte, que Jalisco aparece con seis decesos confirmados por COVID-19. De las defunciones que notificamos hoy, corresponde una de ellas a un masculino de 30 años de edad, cuyo fallecimiento se registró en el Hospital General de Zona Número 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puerto Vallarta. El paciente presentaba como comorbilidad hipertensión e ingresó al servicio de urgencias el día 28. El paciente vecino de Puerto Vallarta falleció ayer y como antecedente de riesgo tenía el que haber convivido con personas extranjeras en su sitio de trabajo. El otro deceso corresponde a un masculino de 76 años de edad, vecino de El Grullo y quien fue inicialmente atendido en el Hospital Regional de Autlán, de donde es referido al Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, donde falleció también ayer. Este paciente no tenía ninguna comorbilidad, pero tenía como antecedente de riesgo el haber viajado a San Fernando, California, en los Estados Unidos, del 16 de febrero al 24 de marzo. Atendiendo la instrucción del gobernador del Jalisco, queremos mantener informada a la población en todo lo que se refiere a COVID-19. Es importante decir que seguiremos comunicando a través de todas nuestras plataformas oficiales. Agradecemos mucho la cobertura y queremos hacerle llegar esta información a la población, diciendo, por supuesto, que estamos reforzando en estos lugares como son Autlán, Puerto Vallarta, Tomatlán, los módulos para la detección de pruebas y poder así tener un mejor panorama epidemiológico de cómo está circulando el virus en nuestro estado. Es importante decir que necesitamos que la gente permanezca en casa. Los casos están aumentando, las defunciones desgraciadamente también, y este es el momento de quédate en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Salud. Vamos a proceder ahora a las preguntas y respuestas. Tenemos una sesión virtual convocada de inicio, por lo cual le vamos a dar salida a estas preguntas también. José Luis Escamilla, de Notisistema. ¿Quiénes acudieron a realizarse el examen en el hospital Puerta de Hierro? Deben ir ahora a la Secretaría de Salud para confirmar si estuvieron. Perdón. Y el mismo quiere saber qué hospital se trata, el de Andares o el de López Mateos. Aquí es importante. Hemos hecho la solicitud a la fiscalía para juntos revisar el tema de si podemos tener la lista de todas estas personas. Creo que es importante decir que muchas de estas personas, si se hicieron los estudios inicialmente, muchos de ellos ya llevarán más de 15 días de que se realizó el estudio. Creemos muy importante y estamos, por supuesto, en la intención de buscar a todos y cada uno de ellos, pero solicitarles si alguien tiene síntomas que por favor llamen a la línea COVID para poder identificarlos lo más pronto posible y poder hacer las pruebas. Ysela Ibarra, de Tráfico ZMG. Entonces, después de estos hallazgos, ¿estarán implementando algún operativo especial a laboratorios y hospitales? ¿Qué le puede decir a la ciudadanía para que no caiga en lugares donde se pone en riesgo la salud y los ingresos económicos? ¿Puede precisar qué se recomienda cuando se tiene la sospecha de coronavirus? Y señalar si se clausuraron estos lugares de forma total o parcial. Es importante decir que, como ya habíamos comentado, hay solamente tres sitios o tres laboratorios que están avalados por el INDRE, que son el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Patología Clínica. Nosotros seguiremos haciendo la revisión de todos y cada uno de los lugares en donde tenemos los laboratorios clínicos. Es importante decir que este laboratorio no tenía un registro en coprizjal para una licencia de laboratorio, sino que estaba como una óptica. Entonces, eso fue lo que hizo que nosotros buscáramos el apoyo de fiscalía. Por supuesto, lo que recomendamos es que se comuniquen a la línea de COVID. Necesitamos aumentar el número de pruebas, es una realidad. Necesitamos, como dice el señor gobernador, el aval, que nos digan cuáles pruebas necesitamos hacer para aumentarlas, pero por lo pronto estamos haciendo más pruebas ya en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, sobre todo a todos los casos que tienen más riesgo. Fernanda Carapia de Mural, el laboratorio que practicó la prueba, quiere que se le aclare si es del hospital o es subrogado. El laboratorio, al parecer, es un laboratorio subrogado en el que hay un convenio entre el hospital Puerta de Hierro y ese supuesto laboratorio. José Carlos Toral pregunta, con el tema relacionado con los laboratorios, ¿qué pasó con la UDG, que puso cinco laboratorios a disposición para utilizar el equipo de pruebas COVID-19? Bueno, respecto de eso, hemos estado trabajando arduamente con la Universidad de Guadalajara y la idea es que ellos puedan justamente acreditarse ante el INDRE. Ellos están haciendo los preparativos, la capacitación del personal de los laboratorios, para que entonces, una vez que tengan el aval del INDRE, puedan empezar a realizar estas pruebas PCR. El mismo José Carlos Toral pregunta, ¿cuántas pruebas se han realizado en el estado para detectar COVID-19? ¿Cuántas positivas, cuántas negativas y cuántas están en proceso? Tenemos realizadas 804 pruebas, de las cuales 95 han salido positivas de nosotros y el resto negativas. Es importante decir que van a decir, bueno, 95 pruebas y tenemos 104 casos. Bueno, es que es importante decir que el resto, o sea, nueve pruebas han sido positivas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Preguntan también, la inversión que hace falta para equipo médico, ¿cuánto es y cuánto más falta por comprar para Jalisco? Del Heraldo Radio. Bueno, tenemos una próxima compra de 194 millones de pesos. Esto puede ir variando conforme va avanzando la situación de la epidemia. El día de hoy el gobernador nos ha instruido también claramente y lo hizo en un anuncio también en la mañana para el personal médico de los hospitales que estarán atendiendo a pacientes con COVID, que es el Hospital General de Occidente, el Hospital Civil y el Regional de Vallarta, para que todo el personal, independientemente del área médica en la que se encuentren, puedan tener la mascarilla N95 y esto implica pues una mayor compra de insumos. De entrada, recordar que ya se han invertido más de 200 millones de pesos en una primera, digamos, tanda de insumos. Estamos con una segunda compra de 194 millones de pesos de distintos insumos para el OPE de Servicios de Salud Jalisco y alrededor de otros 200 millones para hospitales civiles. Y con la indicación que nos da ahora el gobernador, estaremos haciendo las próximas gestiones. Y nada más mencionar que las compras que están en trámite de 194 millones y de 200 millones para los hospitales civiles, cubren alrededor de cinco meses de prendas de protección y material de insumos médicos en un escenario, digamos, medio. Entonces, esto va a depender también de cómo se vaya comportando la epidemia y, por supuesto, el comportamiento de la epidemia, como lo mencionaba el secretario de Salud, pues dependerá también mucho de las acciones que como sociedad y como individuos hagamos y mantengamos las medidas de seguridad, sobre todo de quedarnos en casa, lavado de manos, no tocarnos la cara. Para el señor fiscal, José Luis Escamilla le pregunta e insiste saber si fue Puerta de Hierro Sur o Andares. Y si también le puede informar qué delito se configura al estar prestando un servicio sanitario de forma irregular. Sí, mire, le comento que se trata de las instalaciones que se encuentran en Andares. Los delitos que se configuran van de lo federal a estatal. Estamos haciendo el análisis de las conductas o de las omisiones en las que pudiera haber incurrido personal de ese centro hospitalario, así como el laboratorio subrogado. Aprovecharía para informar también, si me lo permiten, por este medio, señora coordinadora y señor secretario, que la instrucción que han recibido todas las dependencias del Ejecutivo está trabajando de manera intensa. Quisiera informarles que en tema relacionado con asalto o saqueo a diversas tiendas proveedores de insumos, la Fiscalía del Estado ha detenido ya a dos personas que a través de redes sociales estaban incitando a llevar este tipo de prácticas. Ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público, ya se está trabajando en su correspondiente judicialización. Asimismo, la Secretaría de Seguridad ha estado trabajando intensamente en este proceso para inhibir y sancionar este tipo de conductas, poniendo a disposición también de fiscalía a una tercera persona. Entonces, reiterar que el Estado de Derecho se va a hacer prevalecer bajo cualquier circunstancia. En Jalisco no se van a permitir este tipo de desórdenes o de desmanes. Estamos trabajando todas las dependencias en todos aquellos aspectos preventivos para mitigar la crisis y también mitigar cualquier circunstancia que se presente de manera accesoria. Vamos a seguir trabajando en ese sentido y de la misma manera la Fiscalía estará coadyuvando con todas las dependencias del Ejecutivo en cualquier acción en la que se requiera. Gracias. Yunwen Mora, del Informador. ¿Qué tipo de pruebas realizaban ellos, los que ofrecían el servicio de laboratorio? Y por otra parte, saber por qué se insiste en realizar pruebas rápidas si pueden dar falsos positivos. Alemania no las usa ni Corea del Sur, ellos usan pruebas normales. Es importante decir, la prueba que se ofertaba era una prueba no rápida, era una prueba de PCR, que era la que estamos haciendo nosotros en el laboratorio estatal. Creo que es importante decir que ha habido muchísimo al respecto de lo que se conoce como pruebas rápidas y o no pruebas rápidas. Hasta el momento el INDRE solamente tiene validada la determinación del caso a través de PCR. Hay, sin embargo, muchísima información en todo el mundo que habla de que se han estado haciendo pruebas de antígeno anticuerpo que sirven más que nada para poder estar conociendo otras fases de la enfermedad. Es muy importante decir que el PCR detecta, por supuesto, las partículas virales y estas son importantísimas para el diagnóstico, pero que hay otras partes de la enfermedad o hay momentos en la enfermedad que no han sido estudiadas y que son la recuperación y el momento inmunológico que está viviendo la población en las diferentes fases de la enfermedad. Para eso hay otras pruebas que son las que nos pudieran estar ayudando. No es que no se vaya a hacer PCR, simplemente pensamos que mientras más conocimiento tengamos de la enfermedad, tendremos mejor resultados. A mí me gustaría complementar la respuesta, decir efectivamente que las pruebas que están validadas a nivel nacional son estas PCR, que digamos son las más exactas, pero que como también todo tipo de pruebas tiene una sensibilidad y una especificidad determinada, es decir, también puede haber casos en los que la sensibilidad pueda dar un falso positivo o un falso negativo. Eso lo tienen todas las pruebas. Respecto ahora del tema de las pruebas rápidas, me parece que ha habido también una situación de información un poco no tan precisa, puesto que se considera solamente como prueba rápida en algunos tipos de lenguaje a estas pruebas de anticuerpos que ahora mencionaba el doctor Fernando Petersen. Sin embargo, hay pruebas moleculares también que digamos podrían ser la equivalente a la PCR, que es esta reacción en cadena de la polimerasa molecular y que ya están autorizadas por, por ejemplo, la FDA y que son pruebas que estudian justo la misma cadena de ADN y que las podemos tener desde 5 minutos hasta 45 minutos. Estas pruebas no son de antígenos, son moleculares, pero son pruebas rápidas porque se obtiene el resultado también en un momento más rápido que una PCR normal, que podemos tardar desde 24 hasta 72 horas, porque hay que decirlo también que cuando se está estudiando el resultado de una prueba, si esta no es concluyente, pues se tiene que volver a correr la prueba y es que entonces puede durar hasta 72 horas el resultado. Entonces, no es una necedad, es lo que queremos ofertar un mayor número de pruebas para justamente a quienes salgan positivos en este tipo de pruebas rápidas, que pueden ser las moleculares, no estamos nosotros en la idea de una prueba en específico, queremos que nos digan cuál, que incluso estas pruebas moleculares tienen una sensibilidad incluso mayor que la PCR, avalado ya por la FDA y que entonces a estos positivos y a un porcentaje de los negativos también se puedan confirmar a través de una PCR, pero poder hacer pues una mayor cantidad de pruebas para justamente identificar dónde es donde podemos tener los brotes o donde hay una mayor transmisión en la comunidad. En este mismo tema del informador, ¿qué tipo de pruebas buscaba la Secretaría de Salud? ¿Cuál es el nombre de las que iba a encargar? ¿Cuántas pruebas se realizaron en Puerta de Hierro? ¿Y si está clausurado Puerta de Hierro o no? Si quieren contesto la primera parte de la pregunta y el doctor Fernando la segunda. Nosotros estábamos buscando importar dos tipos de pruebas, una sí de antígenos y la otra es la prueba expert de un laboratorio que se llama CFI, que esa es una prueba molecular, es decir, queríamos tener una combinación de ambas para poder hacer un estudio epidemiológico de la población y bueno, ahí no queremos entrar como en mayor debate o en mayor discusión, simplemente decir que sí hay pruebas que están perfectamente validadas, que tienen una sensibilidad y una especificidad muy aceptable, incluso en algunos casos mayor que la PCR. El otro tema es, sí, el laboratorio del hospital Puerta de Hierro tiene una suspensión por parte de Coprisjal desde anoche, todo el laboratorio, nada más el hospital no, el laboratorio de Puerta de Hierro sí está suspendido. Se maneja que el caso, el paciente que falleció en Puerto Vallarta estuvo en contacto con turistas en el aeropuerto internacional de esa misma ciudad, entonces los filtros del aeropuerto no sirven, ¿qué podría tener Vallarta, sus pruebas rápidas en el mismo Vallarta? No estamos haciendo todavía pruebas rápidas, como dijo la maestra Bárbara, estamos reforzando a través de estos módulos, que era lo que yo comentaba hace un momento, en Puerto Vallarta, para tener los contactos de estas personas y poder muestrearlas y ver realmente cómo lo hicimos en Tomatlán y cómo lo hicimos en Cuautla, para ver cuál es el cerco sanitario que podemos estar haciendo, con la finalidad de ver qué positividad y qué negatividad. En Cuautla tuvimos ya 68 por ciento negativos dentro de los que hicimos, en Tomatlán tenemos 87 por ciento negativos dentro de los que estuvimos muestreando alrededor de los casos. Me gustaría complementar también el tema de los filtros sanitarios, decir que esta pandemia que está viviendo el mundo es de un virus microscópico que no se puede ver, que los filtros sanitarios funcionan para prevenir y detectar, se les toma la temperatura, como los que han podido venir en estos días a las ruedas de prensa, se toma la temperatura, se pone gel. Sin embargo, como ustedes saben y se ha dicho en todo el mundo, hay personas asintomáticas o que bien tardan en desarrollar los síntomas, pero en ese inter pueden contagiar. Entonces, no diría yo que los filtros no sirven, creo que esa es una descalificación muy grave, los filtros ayudan a prevenir, pero hay que recordar que estamos luchando contra un virus que a simple vista no se ve y por eso reiterar el tema de quedarnos en casa, porque no sabemos si podemos ser portadores o si alguien que nos encontremos en la calle puede ser portador y contagiarnos. Yo quisiera, si me permite nada más, creo que este es un momento importante de decir que la enfermedad no es blanco y negro, o sea, la enfermedad no es estás enfermo o estás sano, la enfermedad tiene muchísimas fases, tiene todo un periodo de incubación, tiene un periodo de estar asintomático, tiene un periodo en el cual uno sin síntomas puede contagiar, cuando tiene síntomas puede contagiar, entonces es todo un espectro que tenemos que entender y es por eso la necesidad de que mientras mejor podamos entender las diferentes fases de la enfermedad y podemos hacer el diagnóstico en las diferentes fases de la enfermedad, podremos tener un mejor panorama de cuál es todo el espectro de la enfermedad y no nada más en el momento de los síntomas, como era inicialmente el caso sospechoso, que tenía que tener síntomas para poder tomar pruebas, después se fue ampliando el espectro de a quién tomarle pruebas, hoy la definición operativa es diferente y bueno, va a estar cambiando por supuesto en la medida en que tengamos más casos, pero creo que es importante entender que esta enfermedad no es un sí o no, no es sí tengo o no tengo, no es sólo los sintomáticos o no sintomáticos, sino como todas las enfermedades tiene una amplia cantidad de momentos en los cuales es importante ir conociendo todas las fases. Carmen Agi, de Letra Fría, en Autlán de Navarro. ¿Podría decirnos cuándo falleció el hombre de 76 años vecino del grullo y cuál fue su situación? También podría comentarnos cuál es el nombre del laboratorio subrogado. El paciente del grullo que falleció en el hospital civil de Guadalajara falleció el día de ayer. Nada más el laboratorio subrogado tenía por nombre Laboratorio de Análisis Clínicos. De Aremi Reyes de Cuadratín, aclarar el manejo de los cuerpos en el hospital, porque hay algunas denuncias de funerarias que los entregan en sábanas sin cumplir los protocolos de la emergencia. Sí, es importante decir que estamos trabajando en un protocolo en el cual estamos diciendo a todos los personales que el personal que tiene el manejo de este cuerpo tiene que tener, por supuesto, la protección para poder hacerlo y tiene que entregarse en bolsas negras, que son las bolsas en las que tiene que estar sellado para protección de todos. Juan Carlos Partida, ¿por qué hay tantos casos sospechosos? Casi cada día se acumulan 100, como ayer. ¿No hay suficientes pruebas PCR? Una segunda pregunta. En el norte del estado hay un reporte de muchos casos sospechosos. ¿Cuál es la situación? El tema del caso sospechoso es… El tema es la definición, o sea, a qué le llamamos caso sospechoso, cuál tiene más probabilidades de ser real y cuál es el que le vamos a dar seguimiento. La variación de los casos sospechosos son, por supuesto, a partir de cómo ha venido cambiando la definición y por eso van creciendo el número de casos sospechosos. Estamos recibiendo más de dos mil llamadas diarias al call center y obviamente no todas tienen COVID. Algunas son pacientes que hablan para informarse, algunos tienen un nivel de sospecha alto, un nivel de sospecha bajo, todos se contabilizan como sospechosos, pero sólo se están haciendo las pruebas de los pacientes que reúnen el criterio de sospecha de acuerdo a la última definición que nos dio el INDRE. Vamos con dos últimas preguntas. Sobre la cuarta muerte registrada en Puerto Vallarta, se mencionaba que tenía antecedentes de riesgo al convivir en un centro de trabajo con personas extranjeras. Le preguntan qué tipo de centro de trabajo era, si era un hotel, y si el lugar fue intervenido y si hay otros casos en el mismo. No, no puedo contestar si era un hotel o no. Lo que les puedo decir es que se está haciendo el estudio epidemiológico de este fallecimiento. De acuerdo a los contactos que se tuvieron, el estudio epidemiológico irá definiendo a quién los estaremos aislando y a quién se les estará llamando para hacerles la prueba. Y por último, si se tienen detectados otros laboratorios donde se detectan, si se estén realizando este tipo de pruebas, si está el personal médico suficiente y si hay algún plan para mejorarlo. No, la idea es, como comentábamos yo en lo que les leía, es importante decir que estas revisiones son parte del trabajo diario de la COPRISJAL. Estamos haciendo la supervisión de los laboratorios y de los establecimientos, que sepamos que están ofreciendo pruebas, no hay que olvidar que esto surgió de una prueba que nos dijeron que había sido negativa cuando nosotros habíamos ya tenido un resultado positivo. Entonces, eso fue lo que hizo que empezara toda esta investigación a propósito de este caso. Juan Carlos Huerta, del Financiero. El delito que se persigue en el caso del hospital Puerta de Hierro es de cárcel. ¿Hay personas detenidas? ¿Pero preferiríamos en este momento no anticipar ningún tipo de delito, dado que se está haciendo una revisión exhaustiva del grado de responsabilidad y además del tramo de responsabilidad en cada una de las dependencias, en este caso la hospitalaria y el laboratorio clínico, podría darse también alguna competencia federal. Entonces, preferiríamos cuando el Ministerio Público ya se encuentre en condiciones de resolver el tema, hacerlo del conocimiento en los medios. Pues muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes por seguirnos en esta transmisión de Rueda de Prensa. Muchas gracias. Gracias.